En la ruta, la Selección Nacional cerró el día de ayer con cuatro oros más en el evento italiano. Hoy ya amaneció con 19 preseas doradas obtenidas en las competencias mundiales. Las mujeres son el motor de la Selección Colombia. Hasta hoy cumplidas las jornadas de la Ruta del Mundial de Patinaje que se lleva a cabo en la región italiana de San Benedetto. La Selección Colombia de Patinaje dirigida por Elías del Valle aumentó a 31 medallas, 19 de oro, 8 de plata y 6 de bronce, tras las conseguidas por las juveniles Fabriana Arias y Yesenia Escobar en los 10.000 metros puntos y 200 metros contra reloj, así como con Carolina Upegui en los 20.000 metros eliminación mayores. La única presea dorada masculina la obtuvo Juan Camilo Pérez en los 200 metros contra reloj juveniles. Las platas estuvieron a cargo de Andrés Campo y Pedro Causil, ambos en los 200 metros contra reloj categoría juvenil y mayores, mientras que los bronces fueron Magda Garcés en los 200 metros contra reloj y Kelly Martínez en los 20.000 eliminación. Hoy a la una de la tarde hora colombiana y ocho de la noche hora italiana se competirán las baterías de los 500 metros en todas las categorías y las series de los 10.000 puntos y los 20.000 eliminación. ¡Andrés Felipe Muñoz, Pedro Causil, Andrés Felipe Muñoz, listo el colombiano! ¡Así se corre! ¡Así se corre!